La muerte rondándome estaba, cuando llegó la pandemia, ya creía que me llevaba, entre sus brazos la flaca, se reía y carcajeaba, como una loca zafada, la muerte tilica y flaca, es mala la condenada. Pronto vendré por ti, me dijo la testaruda, si hoy no pude llevarte, que mañana no te quede duda. ¡Suscríbete al canal!